No. No durmió bien, Helena. Tu hijo necesita ayuda. Mi corazón. Mírame. Mira. Yo sé que es difícil. Eso que te da miedo son sombras, árboles, ruedos de vecinos, tuberías. Vamos a estar muy bien. Siempre he querido saber si una cámara puede captar lo oculto. Espíritus, fantasmas. ¿Crees en los fantasmas? ¿Despierta? ¿Qué? Algo raro pasa en este cuarto. ¿Y por qué no duermes? A mí me pasa algo extraño. ¿Sabes guardar un secreto? Creo que hay un fantasma viviendo en mi clóset. Hay varios tipos de fantasmas. Unos amistosos, otros hostiles. Unos que necesitan ayuda y otros que no se han dado cuenta de que han muerto. Estamos juntos en eso. Busca opciones. Compra. Tiempo. ¿Tienes algo aquí pendiente? Oye, yo, yo te puedo ayudar. ¿A quién? El muerto es tú, Nicolai. Encontrarla, 고cova. ¡Excelenzario! ¡Inconse, Hermana! Excede a mi unconno, Solvido al hábit de la ramos. Alguien de la navidad monte deilate. muchas ganas de Searches. Guadrz錄. digamos de Cuadón.